Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Voy a hacer un vídeo corto que me parece muy interesante respondiendo a una pregunta que me habéis dejado. Porque cuando falla la electroválvula o solenoide de la EGR el coche pierde potencia y además sale la luz de fallo de motor en el cuadro de instrumentos. Pero cuando falla la electroválvula o solenoide del turbo simplemente el vehículo pierde potencia pero no se enciende ninguna luz de fallo de motor. Esto ocurre en la mayoría de los vehículos. Efectivamente cuando falla el solenoide de la EGR la EQ detecta que no está trabajando la EGR y por temas de contaminación que tiene en su programación lo que hace es desactivar el turbo. Deja de mandar corriente a la electroválvula o solenoide del turbo y ya os quedáis sin turbo. Y además se enciende ese fallo de motor para que se solucione el problema. Porque si no andaréis sin turbo. En cambio cuando falla el solenoide o electroválvula del turbo el vehículo se queda sin turbo. Pero la EQ no detecta que pueda haber un problema en el motor porque en ese momento lo que pasa es que el coche pasaría a atmosférico no correría peligro el motor y por eso no sale ese aviso. Bueno pues aquí tenéis este vídeo cortito. Espero que os haya sido de utilidad y si es así no olvidéis dar un like y suscribiros al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!